En temas económicos, debido al incremento en el precio del dólar, este año el sector de la construcción evidenció incrementos superiores al 22% en los insumos y materiales usados en los diferentes proyectos, lo que a su vez se reflejó en el precio final de los inmuebles nuevos. El 20% de los insumos que se requieren en la construcción en el país son importados y con el incremento del dólar, este sector se ha visto altamente impactado. Colombia, por ejemplo, no produce acero, lo que obliga a que el 95% de los ascensores sean traídos del exterior. En el último año pudimos haber tenido incrementos superiores al 22%. Un ascensor que valía 80 millones de pesos hace 5 años, hoy vale 200 millones de pesos, el mismo ascensor. Asimismo, otros materiales y equipos para construcción sostenible también deben ser importados, lo que continúa confirmando por qué comprar sobre planos es un buen negocio. Comprar sobre planos para la gente es un buen negocio porque se le congela el precio y se valoriza y esos mayores costos, el constructor en el camino del recorrido del proyecto tiene que trasladarle el precio, ese costo al precio de las unidades faltantes y eso se constituye en una valorización para quien compró sobre planos. Sin embargo, Colombia también se ha convertido en una despensa de insumos y materiales para países de Centroamérica y el Caribe. Muchos de estos han aportado a la reconstrucción de Puerto Rico. Se exporta Colombia, exporta clinker, exporta sanitarios, exporta cocinas, exporta vidrios, exporta puertas y ventanas de madera, exporta ladrillos y tejas de arcilla. Esta exportación también ha sido posible gracias a ProColombia y su diligencia para realizar ruedas y ferias de negocio en el extranjero.